Los pisos con resina epóxica son la nueva macrotendencia global. Surgió en Dubai en el 2015 y hace parte de una industria de millones de dólares. Te invitamos a que conozcas este masterclass de pisos con resina epóxica para que estimules tu creatividad. Aprende cómo hacer acabados increíbles, las tendencias, los diseños y la aplicación correcta de los pigmentos. En Latinoamérica muchas personas están ganando enormes sumas de dinero aplicando este conocimiento. Compre este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.